Bueno, ya estamos aquí en Interlinea Semanal, que estamos además transmitiendo por Periscop por primera vez. Bienvenida, Denise Javier. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? El esfuerzo de estos grupos de activistas como Ciudadanos Artos y algunos otros más que se sumaron para hacer una investigación a través de acceso a la información y encontrar con que una cosa que suena franca ya había denunciado en el caso específico de Salvador Aceves Barba, se repiten otros funcionarios públicos en posiciones privilegiadas, en cargos de responsabilidad, sin perfil, pero con padrinos políticos en la administración de Miguel Márquez parece que puede ser uno de los sellos de esta administración. Bueno, el nepotismo parece que es una práctica que llegó para quedarse, parecía que era un sello principal solamente de una era oscurantista de la historia política mexicana, pero no, es parte de la cultura arraigada del político mexicano. Y el cambio de administraciones, tú lo conoces, Denise, estuviste reporteando ampliamente, las administraciones municipales prácticamente desbocadas, como si en los pueblos no hubiera suficiente gente. O sea, los únicos buenos son mis parientes. Como si fueran los únicos capaces, ¿no? Y bueno, esto sube de nivel cuando se destapa precisamente a nivel estatal, cuando es el gobierno estatal, es Miguel Márquez Márquez, es exsecretario de la Gestión Pública, exsecretario de Desarrollo Social, con un discurso de transparencia y rendición de cuentas, cambiándole el nombre a una secretaría que él mismo encabezó, como si esto ya terminara de tajo con estas prácticas, y como si de alguna manera revistiera a la administración estatal como si fuera capaz de autofiscalizarse, autoauditable. Hasta suena un poco cínico cuando Márquez dice, pues que me castigue Isabel Tinoco si estoy haciendo algo malo. Exactamente. Hay que recordar también que la labor de Isabel Tinoco frente a la Secretaría de la Transparencia ha sido bastante, bastante, pues ha dejado mucho que desear, ¿no? Ha sido muy gris, exactamente. Exactamente, exactamente, y ha dejado pasar muchas situaciones que llaman la atención. Es la primera controladora ciudadana y creo que ha sido más, no sé, más débil, más permisiva. Incluso que participó. Que Luis Ernesto Ayala, por ejemplo, que el propio Márquez en su momento, porque hay que recordar que Márquez pidió la renuncia de Jaime Oliva en 2006, cuando se le sorprendió trabajando como coordinador de asesores, sin tener tampoco el perfil de la Secretaría de Finanzas, ¿no? En lo que va de esta semana, hay que hacer como un recuento, se tocaron justamente tres perfiles. Primeramente, el hermano de Maru Carreño de Márquez, la esposa de Miguel Márquez. En segundo lugar, el papá de Diego Sinue Rodríguez, que es el Secretario de Desarrollo Social y Humano. Y en tercer lugar, Rafaela Cévez Barba, me parece. Salvador. Salvador Cévez Barba, perdón. Bueno, y te faltan otros. Sí, justamente, estoy haciendo nada más un recuerdo, un recuerdo. Alfonso Cévez Barba. Alfonso de estas semanas, ¿no? Alfonso Salvador, creo. Alfonso Salvador. Justo. Y llama la atención algo que hacía notar Zona Franca a lo largo de la semana, que es el discurso y la contradicción de Juan Ignacio Martín Solís, que ya anteriormente había sido descubierto en alguna mentira, ¿no? Acusado ante la Contraloría. Justamente. Tiene un proceso abierto ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Fue un proceso que llevó hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y finalmente se le dio la razón al Partido Verde, que fue el que inició este, justamente, que fue la fuerza política que inició esta queja en contra del servidor público, por mentir en aquella ocasión respecto a un presunto contrato que se hizo por parte del gobierno del Estado con Transparencia Mexicana, contrato que, por cierto, aparentemente no existe, pero bueno, ese es otro punto. Ahora hace… ¿Qué Transparencia Mexicana desmintió? Justamente. Tajantemente. Justamente. Hace exactamente un mes sale Juan Ignacio Martín Solís, el secretario de Finanzas. Hay que decir que la Secretaría de Finanzas es la encargada de dictar los perfiles que ocupa cada… bueno, que necesita más bien cada uno de los cargos que se van a ocupar. Y dice la Secretaría que para ocupar un cargo de director, que es el que tienen estas tres personas que mencionamos previamente, se necesita de tener una carrera profesional, cosa con la que ellos tres no cuentan. Y el secretario, el mismo secretario, el titular de esa dependencia que dicta las cosas que son necesarias para fungir como director, es el que desestima los requerimientos. En septiembre, me parece, finales de septiembre de este año, él dijo que era un asunto, defendió el nombramiento del sobrino del gallo Barba, a Cebes Barba, Salvador Acebes Barba, y dijo que pues no era una cosa de perfil, sino que más bien era una cosa de experiencia. Y pues finalmente, no sé si les conozca los lineamientos que su propia secretaría lo haga, perdón, que su propia secretaría hizo, o si lo haya hecho únicamente por defender al gobernador, pero ahí… ¿Se ignora sus propios lineamientos, que sería muy grave, o si los pasa por alto, que sería peor? Justamente hay una cuestión que es muy ilustrativa. Si él puso los lineamientos y quedaron asentados finalmente ya en un reglamento de contrataciones y de recursos humanos, habla de que Juan Ignacio Martín Solís tiene al menos la premisa personal y profesional de poner en regla todos estos procedimientos. Pero si él mismo los viola, entonces estamos hablando de una presión externa, que en este caso tendría solamente que ser, conociendo cómo está compuesta la administración del gobernador. Porque es un secretario que no está subordinado a otro secretario. No es el caso, por ejemplo, del secretario de Educación, que tiene mucho que ver con el secretario de Desarrollo Social, este eje de calidad de vida, la estatura que el propio Márquez le dio a la figura del secretario de Desarrollo Social. El secretario de Finanzas se cuece a parte. Y sabemos esto, que Puertas Adentro incluso ha provocado algunos desencuentros con otros secretarios, precisamente por la postura que ha mantenido Juan Ignacio Martín Solís para mantener a todos en cintura. Ahora, bueno, al final, si él mismo los viola, me parece a mí que tiene que ver con una orden de más arriba. Y quién está más arriba, el gobernador, porque ni siquiera lo es Antonio Salvador, el secretario de Gobierno. Entonces, ahí es donde yo creo que está la gravedad del asunto. Juan Ignacio Martín Solís está pagando las facturas de una orden que viene propiamente del gobernador. No podemos explicarlo de otra manera. Es finalmente, yo creo que la conclusión que podríamos llegar, evidentemente es algo que difícilmente vas a tener comprobable. Pero, otra explicación entonces, ni el propio Juan Martín la ha podido dar. Claro. Y la postura de Márquez, como ya mencionaba usted previamente, bastante cínica, ¿no? Si me encuentran algo, pues que me sancionen. Pero que me juzgue mi subordinada. Justo, cuando él mismo ha dicho contra la legalidad nada, yo estoy apegado a la norma, la, 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 están violentando sus propias normas. Entonces, eso es lo que ha salido a la luz, no me quiero imaginar que es lo que queda todavía oculto. Y justamente hay que recordar también… Pero me parece una constante de la administración, y la veo en otro hecho, este intento de colocar en un puesto menor, pero pues igual era influyentismo a la hija del secretario de Bura Pública en el Teatro Bicentenario, ¿no? Así es, claro. Como jefa del área de Tramoya. O sea, parece que están engolosinados con ese tema, ¿no? ¿Y qué es algo que hemos visto? Es como un derecho ya para ellos, ¿no? Es algo que también se ve en las administraciones locales. Nada más para hacer memoria, esta semana Zona Franca ha reportado a lo que está ocurriendo en Manuel Doblado, en donde se pone en cargos públicos, en direcciones particularmente a los hermanos de dos regidores panistas por una designación directa del propio alcalde, ¿no? Ahí haciendo algunas componendas con algunos ediles, con algunos otros funcionarios, con otros partidos, particularmente con el PRD, y pues se colocan finalmente a estas dos personas ahí, esta semana las vuelve a defender, y son personas que además tampoco reúnen el perfil. Por ejemplo, ponen a la hermana de una regidora panista como jueza administrativa municipal, y esta chica no cuenta. A pesar de que dicen que es licenciada en Derecho, ella no cuenta con la carrera profesional, en ninguna carrera profesional, ¿no? Entonces es algo... ¿Cómo dicen que es licenciada? Es otra mentira, ¿no? O sea, se ostenta como licenciada, pero no lo es, ¿no? Y además hay otros nombramientos... Y un contrador inhabilitado. Además, que ya lo bajaron, pero es de llamar la atención que les hacen el llamado desde la semana pasada. El lunes hay una sesión de ayuntamiento, el tema no se toca. Se toca hasta el día de ayer, cuando por fin se le quita del cargo. ¿Con lo que le evidencia públicamente? Justamente, después de que se le evidencia, ¿no? Entonces, es verdaderamente muy triste, dicen por ahí, que a veces los políticos son como perros y solo entienden a periodicazos, y a veces parece que se esfuerzan por comprobar el dicho, ¿no? Y la gravedad de Manuel Doblado es por esta cantidad, pero realmente es un botón de muestra de cómo se componen las administraciones municipales. Lo mismo vamos a ver en San Luis de la Paz, lo mismo estuvimos viendo en León, incluso, en esta administración que termina, San José Iturbide. Es decir, destacamos a Manuel Doblado por el nivel de componente política que se realizó vía los familiares. El número de casos. El número de casos. Pero en realidad, desgraciadamente, es algo que permea en todos los municipios. Estamos hablando de administraciones panistas, y yo diría que el pan, en sus estatutos, en sus documentos básicos, en su filosofía, en su doctrina, era algo que trataba de evitar, y los vemos cayendo ya alegremente en eso, cuando dices hay un olvido de los valores. Humberto Andrade hizo su campaña un poco diciendo, el pan tiene que regresar a valores básicos, y en cuanto él llega, su hermano, Moisés Andrade, es nombrado subsecretario en salud. También me suena como una manera de bajarle el discurso al propio Humberto. Digo, no le consiguió la chamba ni nada, pero me parece una muy mala señal. Y haciendo un poquito de historia, esta postura dentro de los estatutos y la plataforma política del pan, se remite a una administración priista, a una administración presidencial priista. El caso de Miguel Alemán Valdés, ni siquiera un caso de nepotismo. Miguel Alemán Valdés repartió cargos a sus amigos de la universidad, y eso motivó que Acción Nacional, en su plataforma primigenia en aquellos ayeres, tomar esta postura. Ni siquiera teníamos que llegar a que fuera un familiar. El hecho de correr estos puestos a amigos, a conocidos, sin cumplir el perfil, vamos, es un mal endémico, al parecer. Sí, por ahí dicen lo que el pan se ha convertido en una mala copia del PRI, también habrá que analizárselo. Y yo sobre todo quiero mandarle un reconocimiento, una felicitación a Ciudadanos Hartos, a Roberto Saucedo, a otros activistas que lo acompañaron por tener esta iniciativa, donde incluso es una autocrítica, los medios nos hemos dormido, nos hemos quedado atrás, qué bueno que haya ciudadanos haciendo ese tipo de trabajo. La difusión de este... Lo hicieron muy fuerte en redes sociales, algunos medios lo retomamos, otros no. Sí, yo creo que eso es importante, es importantísimo. La sociedad civil, utilizando ya las redes sociales como su propio medio para cuestionar, para difundir, provocó cosas, esa publicación que hizo Roberto Saucedo, los provocó a las más altas esferas del gobierno estatal. Y eso creo que es de reconocerse, hay muchos detractores de Roberto Saucedo, pero creo que esto es incuestionable porque son documentos oficiales. Como cualquier crítico recibe... El trabajo que está haciendo, yo creo que está marcando una pauta y abriendo una agenda, más allá de todo. Y está utilizando una herramienta gubernamental para exponer al propio gobierno, ¿no? Que para eso le va a servir, no se supone. La transparencia es el control de los excesos. Está ejerciendo un derecho que muchos no... Los políticos solo lo dicen en el discurso, pero no les gusta que se aplique. Justamente, justamente. No está ejerciendo este derecho a la información y lo está, híjole, no nada más pidiendo la información, sino exhibiendo y haciendo que esto, pues, finalmente dé resultados, ¿no? El derecho a saber. Exactamente. Bueno, Denise, gracias. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con Fernando Velásquez. Vamos a hablar del tema del... Bárbara Lix. Bárbara Lix. Gracias. Pero, digo, el periscopo aquí seguirá como un detrás de cámaras en internet si nos vamos a una pausa mientras llegue a Fernando. Muchas gracias, Denise. Gracias, Denise. Como siempre, un gusto que participes en estas mesas. Gracias. Gracias.